En días pasados, la sección kinder y primaria del Colegio Español llevó a cabo el Día del Emprendedor, donde se mostró al público en general cómo se forma la nueva generación de emprendedores acapulqueños. Los alumnos mostraron sus habilidades y ganas de comenzar ya una vida llena de éxitos. Es una manera de ir encaminando de manera conductual y a irles enseñando que ellos pueden ser lo que ellos se propongan y lo que quieran ser. Y de esa manera están comprendiendo mejor lo que son las áreas a trabajar. Nos sorprenden de verdad porque son capaces de muchísimas cosas. Que no nada más es un sueño que se quede en la mente, sino que realmente si se va creando poco a poco, el día de mañana puede llegar lo que ella quiera ser. Sistema Integral Interactivo de Educación Kinder y Primaria del Colegio Español